¿Han empezado a seguir Génesis? Sí, unos chicos Dice que sí, las he empezado a seguir Disculpame, gente mal No, pero son chicos lindos Son súper buenas personas Marco Ramos Y William Ayer han estado de juega ¿Quién? Ah Nada, hoy somos Akaya ¿Quién? ¡Hoy somos Akaya! Por siquiera, sí ¿Génesis, tú mueves Lima? A ver, ¿qué parte ¿Qué parte de ella es de Piura? ¿No entendiste? Pero Akaya es Lima Sí, pero Es que lo que pasa es que ella sí, sí, es Lima El tema es que vamos a ir Porque ellos han venido, mis primos han venido De Piura y querían salir Entonces vamos a ir Akaya, pero no he salido, yo no he salido ayer Ah, gente Con el emoticón de robotín, por favor Yo no he salido ayer Yo no he salido ayer Yo no he salido ayer No sé con qué chica, con qué amante estarás confundiendo Pero yo no he salido ayer, por si acaso No, quería la historia de Genesis Ah, sí, Genesis sí salió Yo estaba mal, enferma Y lo sabes Sí, literal Estaba muerta, estaba muriéndome No, no, no Pero por qué no corro Es un álbum ¿Quién es el álbum? No, 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 no Tienes, el álbum ¿Qué? A ver, Chales ¿Puedes creer, Genesi, te cuento que aquí el señor, allá en hilo, ha salido con su ex, se ha ido de juerga, se ha ido de citas y de todo? ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes dejarlo? ¿Con la ex? ¿As tan bajo? ¿Con venida, narito, por favor? ¿Concita? ¿Me notas a una? Yo ya te he dicho que estás a una. ¿Estás a una? ¿Cuántos años tienes? Pregúntale, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a él, te está preguntando. ¿Cuántos años tienes?